Música Toma, que toma, ya está Chiquilla 25 de diciembre empieza la tradición Todos juntos en familia, todos juntos en familia Comiendo un overturro, ya salió mi primo Marcándose un compás, mi mamá que no aguanta Ha salido a bailar, y el mayo de mi hermano Ya he sentado en el cajón, y ahora sí que la montamos La fiesta de Navidad Tram, 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 la fiesta de Navidad Tram, 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 la fiesta de Navidad Uno canta por bulería y otro por tango Uno canta una rumba y otro por faltando A gusto que estamos, de esto nos olvidamos De a poco a poquito, nos vamos emborrachando De a gusto que estamos, de esto nos olvidamos De a poco a poquito, nos vamos emborrachando Nos gitanos en Navidad, nos celebramos a lo grande Seguimos las tradiciones, nos llevamos en la sangre Nos gitanos en Navidad, nos celebramos a lo grande Nos gitanos en Navidad, nos celebramos a lo grande Seguimos las tradiciones, nos llevamos en la sangre Nos gitanos en Navidad, nos celebramos a lo grande Que esta noche no se muera y mañana es Navidad Que me quiero, que me quiero, que me quiero, que me quiero emborrachado Tram, 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 que me quiero emborrachado A gusto que estamos, de esto nos olvidamos De a poco a poquito, nos vamos emborrachando De a gusto que estamos, de esto nos olvidamos De a poco a poquito nos vamos emborrachando De a gusto que estamos, de esto nos olvidamos De a poco a poquito nos vamos emborrachando De a gusto que estamos, de esto nos olvidamos De a poco a poquito nos vamos emborrachando De a gusto que estamos, de esto nos olvidamos De a poco a poquito nos vamos emborrachando Gracias.